buenos días bienvenidos un día más a mi canal este es un vídeo que tenía muchísimas muchísimas ganas de hacer porque creo que he descubierto una marca que nos ha tocado el corazón no sólo a mí sino a muchos y es la marca jean jean así que voy a hacer un vídeo completo con todo lo comprado de esta marca bueno vamos a intentar que el vídeo no sea muy largo pero voy a enseñar este pedido que hice en las últimas rebajas de allá de hace tiempo pero tenía que guardado y no había tenido la ocasión de enseñaros lo entonces pues bueno pues hoy ha llegado el día y como es una marca que lo que yo quiero probar no solamente es cada producto en concreto sino la marca en general porque sí que es verdad que la conocí bueno lo había oído hablar pero la conocí en directo en directo es una forma de hablar la conocí gracias a juncar en el vídeo que hicimos en colaboración que os dejo por aquí la tarjeta por si queréis verlo bueno lo voy a dejar en la cajita de información por si queréis ir a ver aquella colaboración en que yo le compraba a ella los productos de maquillaje y ya compraba para mí los productos de maquillaje pues ella me compró entre otras cosas un colorete de jean y quedé enamorada y jean además las opiniones que he leído por ahí por todas partes hablan de que es una marca los cost pero que no tiene nada que envidiar a productos de alta gama y concretamente además he visto o vi en su día esta paleta que me enamoró es la good vives creo que no tiene ni presentación porque parece ser que bastante famosa y bueno me he puesto ya una diademita traigo la cara limpia la paleta es así que de bonita mirar viene la presentación ya de por sí exquisita trae su plástico por supuesto y un papelito así para que no se rompa y para que proteja el espejo y mirar qué cosa más bonito de colores concretamente esta fue la paleta que yo le regalé a juncal que yo le envié para que ya se se maquillara con mis productos entonces vamos a ir viendo los productos que yo tengo aquí de jean tengo por ejemplo tengo fijador tengo un eyeliner metalizado tengo corrector tengo máscara deciros que esta paleta va de 12,99 voy poniendo base que además no es la primera base de jean que pruebo eso es verdad porque tengo otra por ahí que estoy probando que me encanta y bueno vamos a empezar por los ojos y no me detengo más ni digo más tonterías que es que luego me enrollo como una persiana os voy a ir poniendo por aquí los nombres de los productos por si queréis ir a verlos y os voy a dejar también en la cajita de información bueno os lo voy a dejar seguro seguro la cajita de información por aquí no lo sé no tengo a pensar mirar de la paleta de la wood vives vale 12,99 y aquí nos dice que es bueno que se puede hacer un look perfecto con las sombras las sombras tienen sus nombrecitos toda esta fila de aquí es de mates y esta de aquí tiene este de este de mate no este precioso de mate que este va a caer hoy este rojizo va a caer de mate y todos estos son mates los demás son brilli brilli y bueno total son 12 sombras y bueno lleva su espejito como he dicho y tiene ocho de un acabado mate sedoso y cuatro con partículas brillantes y dice que son súper pigmentadas y con mucho brillo así que pues nada vamos a meterle caña hoy vamos de papagayo que lo sepáis me chifla meterme este rojo y el amarillo hoy vamos de la bandera de españa que no se diga y para empezar bueno voy a empezar con una transición por supuesto da el aspecto que son un poquito polvorientas acercamos un poquito más para maquillaje de ojos venga voy a poner este después en la cuenca y un poquito más arriba de la cuenca pigmentan muy muy mucho se desmigajan un poco al tocarlas pero bueno o sea a mí en principio si luego se difuminan bien y pigmentan no me importa vamos a empezar a meter colores vamos a ver amarillo naranja de amarillo al centro del párpado hoy el maquillaje no va a ser apto para cardiópatas vamos por el naranja la verdad es que pigmentan muy bien al rojaco vamos a ver que cojamos otro pincelito para el extremo externo del ojito sí que pigmentan en sí lo voy subiendo como veis hacia arribita porque yo tengo el ojo encapotado para difuminar voy a coger un pincel un poquito más grande vale y ahora voy a poner un poquito más de oscuridad con este que es también un granate podríamos decir porque vamos a aplicarlo por aquí y por aquí y vamos a hacer el otro ojo igual cuando llegas a este punto con estos colores la cara tan tan mal porque no te has puesto el maquillaje ni te has puesto la máscara de pestañas ni te has puesto un eyeliner y tal uno tiene un aspecto así hay que superar ese momento maquillístico en el que tú te miras y dices dios mío que estoy haciendo pues una vez superado su momento que lo vamos a superar con un eyeliner para marcar la línea de arriba de los ojos ves he puesto un poquito de eyeliner bordeando las pestañas y un muy 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 ligero muy ligero muy ligero rayita de ojos decir eyeliner y ya vamos cambiando un poquito todavía cambia mucho más cuando limpiemos esto y cuando nos apliquemos la máscara de pestañas cosa que voy a hacer inmediatamente mirar del jean tengo esta máscara de pestañas que es la high láser que es una máscara que está hecha base de aceite de ricino y por supuesto nos dice que nutre y que aporta las pestañas un precioso brillo dice que las alarga y que aumenta su volumen el gupillón es tal que así veis que tiene por un lado es como más planito y por el otro lado tiene barriguita arriba la barriguita ahora la barriguita abajo y arriba lo plano así que ni la vamos a rizar ni nada lo vamos a probar en bruto vamos a ver primero imagino que será vale de momento la está peinando bastante bien y ahora vamos con la barriguita que imagino que sea para darles volumen efectivamente que yo creo que sobre todo las peina cosa que a mí me gusta bastante que las peine veis la verdad que con la segunda capa la máscara gana mucho 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 vamos a limpiar un poquito esto de por aquí porque me está basado como siempre una barbaridad y ahí me gustaría probar este delineador que es de color verde es un delineador que imagino que llevará un pincelito hiper fino efectivamente y que es brillante veis tiene un poquito de brillo y es un verde pero un verde oscuro discreto entonces me lo voy a poner en la parte de abajo de las pestañas a un arriesgo de cagarra como estoy haciendo guau qué bonito que es aunque no sé yo si hay con mis arruguitas en la parte que lo he puesto pero es que hoy estoy papagayo que me apetece tirar en la casa por la ventana no sé lo que estoy haciendo pero me apetece jugar acordaos el maquillaje es juego no solamente es para salir a la calle y verte un poco mejor es para sacar de ti y meter yoga sacar así que vamos a seguir con la base y vamos a dejar esto para retocar al final o tal porque no sé no sé lo que estoy haciendo para la base la base tenemos la hoy que al preparar habrá que limpiar estar un poco bueno es una base hidratante y es una base que se llama tal que así es una base que vale 5,99 y es una base que proporciona un cuidado intensivo y un acabado luminoso y fresco en la piel parece una base voy a ir limpiando mientras esto porque con las pestañas me he pegado un pestañazo por así decirlo por lo que dice la base sospecho que va a ser una base por un lado ligera y por otra super hidratante o sea que no va a ser una base pesada de llevar ni nada vale el tono yo creo que lo he cogido bien la verdad es que me alucino últimamente cogiendo los tonos por internet de la base bien debe ser que ya mi piel la conozco perfectamente es como cuando tú vas a una tienda y tal y te sacan un pantalón y tú dices eso no me queda bien y el dependiente empieza pues pruébatelo pues pruébatelo pues pruébatelo porque tal y tú dices que conozco mi culo que sé que eso no me va a quedar bien y no te queda bien pues esto es lo mismo y voy a coger una brocha que tengo aquí y vamos a ver tiene una fórmula que está enriquecida con pentavitín hidratante que es un extracto de caviar nutritivo y cerámicas restauradoras también tiene aceite de flores de verano que regenera el de pantenol que calma y la vitamina e que nutre además le han puesto aceite de oliva y sales minerales sales minerales fisiogenil que mejora la elasticidad de la piel dice que tiene una textura ligera y cremosa por lo que es cómoda para llevar durante todo el día dice que se adapta perfectamente a la piel y que unifica el tono y alisado de la piel y bueno que está en varios tonos mira efectivamente tiene una cobertura ligera luminosa y muy hidratante veis parece que me he puesto cremita así que esto yo que tengo piel mixta grasa la fijaría la fijaría porque creo que sí que lo va a necesitar a ver cómo la adaptamos de aquí un rato de momento la base la veo muy bien bastante luminosa cosa que me que me gusta pero la voy a fijar y la voy a fijar que creo que yo tendré si all day power tengo polvos fijadores de cachemir el número 2 natural fijaos que envase más bonito cuando yo compré las cositas de jean no me esperaba que los envases fueran tan tan bonitos mirar lleva un espejito ahí dentro la verdad es que ahora os diré el precio lleva aquí una esponjita un un tal y ahí están los polvos fijadores como veis el envase es muy muy bonito y esto vale 6,99 no tiene nada que envidiar a otros packaging de alta gama y tal y nos dice la marca dice que son polvos para fijar y corregir el maquillaje a lo largo del día que alisa y suaviza en la piel del rostro corrigiendo las pequeñas imperfecciones que proporciona la piel un acabado natural y una textura es una textura me lo invento un acabado mate natural y que tiene una fórmula con una cobertura de ligera suavemente enriquecida con aceite de rosa hidratante jazmín peonia naranja y lavanda para refrescar la piel o sea que dice que son ideales para ir retocando a lo largo del día voy a utilizar lo que ellos llevan vamos a ver voy a aprovechar el espejo que está muy bien no me voy a poner tampoco mucho más la veo ya la base un poco más sentada y no quiero meterle tampoco mucho polvo fijador vamos con colorete bronceador y tal y cual porque como veis se me ha quedado una cara así un poco demacrada tengo bronceador y tengo colorete los dos de la misma línea estos son bronce pro contour y es el tono 404 choco cocoa lo que nos dice la marca de estos bronce valen 2,99 o sea un auténtico gangazo es un bronceador de acabado mate que proporciona un tono natural al rostro tiene una fórmula suave y se integra de forma natural en la piel además que se puede modular el tono para conseguir el acabado que más guste y que tiene un agradable aroma a coco si es agradable a coco lo digo porque a mí el coco no me gusta me da mucho asco creo que soy hipersensible al coco y este coco me huele bien y no me disgusta y dice que es modulable y lo que me gusta es que tiene un tono que veis no es un tono ni frío ni excesivamente caliente pero tira un poquito a frío voy a ver con qué brocha me lo aplico a con mi brocha favorita con mi brocha favorita de aliexpress y me da a mí que se desmigajan también un poquito voy a quitar el exceso porque me da a mí que esto aunque es modulable mirar son intensos son intensos sí sí bueno que si pigmenta esto madre mía tírale carmen vamos a ver vamos a repartir por aquí porque mira sí que son intensos menudo vamos a ver cómo se difumina estos son envases como veis baratejos pero es que vale como os he dicho 2,69 pero pigmentan muy muy bien y me encantan porque tienen el tono justo de no excesivamente cálido pero tampoco frío entonces me encanta me encanta este tono de bronzer como me gusta creo que de aquí va a salir una marca favorita y varios productos favoritos encima los conseguí en rebajas con lo cual un gangazo el colorete como digo lo probé porque fue juncar la que eligió para mí en el vídeo aquel que hicimos de colaboración es un colorete duo rosy y como veis este es mate y aquí tiene el mismo tono en brillito dice que ilumina la piel enlazando los pómulos y dando un efecto un efecto natural y un brillo joven y fresco a mí este tono en concreto me encantó es el r de dos lobelín y me encantó porque veréis ahora qué color sete vamos a coger el mate también es modulable y pigmenta muy muy mucho y valen como como el bronzer son de la misma de la misma línea y de esta misma línea también hay iluminador que no sé por qué no lo cogí porque ahora lo estoy echando de menos sí que tengo un iluminador pero no es de esta misma gama me estoy poniendo y como una puerta en mi línea de youtube el puerta youtube el puerta carmen make a la youtube el puerta pero me encanta hoy me apetece puerta otros días toca discreción pues hoy no hoy toca puerta voy a poner un poquito también del del brillito con la con la puntita esta de la brocha para ponerlo aquí porque me apetece como digo hoy me apetece fuertearme aún así con la esta de la brocha voy a dar unos toquecitos alrededor para bajar el nivel tenemos el rostro prácticamente hecho que nos queda por probar por aquí a bueno el iluminador que se me olvidaba mirar qué cosa más bonita de iluminador es el tono es el el ilumina iluminador diámon se ve mejor desde lejos es el 02 luster y no se aprecia en la cámara porque esto es así brillante como si fuera de diamante el packaging es una preciosidad es de la misma línea de los polvos fijadores y si puedo abrirlos os los enseñaré y mirar qué tono tan bonito y tan bueno no se aprecia sí 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 es muy intenso sí lo que pasa es que en la cámara y no se aprecia pero sí que sí que es intenso sí así que vamos a ver vamos a cogerlo con una brocha creemos con ésta que es bastante suelte cita y con una punta madre mía como ilumina esto por dios qué cosa más bonita se ve y además tiene su espejo madre mía se ponte un poco más y total solo va a salir a comprar el pan o qué cosa más bonita me encanta pero mira mirad cómo refleja esto lo que os decía de aquí van a salir varios favoritos varios o todos vamos a ver qué nos queda nos queda como corrector también tengo un corrector de jean es el camuflase fíjate tiene el mismo nombre que aquel de catrice incluso se parecen un poco tal vez pero bueno los correctores el formato más o menos el mismo y vamos a ver cómo le sienta esto a mi ojera no sé si lo he elegido demasiado no sé lo veo de momento como con mucho pigmento espeso te espeso te espeso te espeso te vamos a ver de tono muy bien de tono muy bien es un corrector de alta cobertura que corrige imperfecciones de la piel y enmascara las ojeras dicen que es perfecto para hacer contouring y que tiene una fórmula enriquecita con aceites naturales y manteca de albaricoque y carité pero que a la vez es ligero en su aplicación oye es ligero pero a la vez corrige bastantito y se queda la ojera muy muy jugosa oye como me gusta ligero ligero cubriente hidratante y esto vale 4,69 apuntárono vamos con el labial me he cogido este tono nude es un tinte de labios no es un labial al uso y tampoco es un gloss vale 3,99 compré un tinte porque mira estoy viendo estoy viendo estoy viendo lo que estoy viendo no tengo aquí ningún bastoncillo estoy viendo estoy viendo que no tengo ningún bastoncillo no estoy viendo que del este mea al parpadear hasta que se seca hay que tener cuidadito hasta que se seca compré un tinte porque últimamente está usando muchísimo los tintes que salieron de mercadona creo que con la colección no si fue con las que eran tintes que al final se terminó desechando porque me secaban demasiado la vital pero los tintes labiales tienen de bueno que se pegan al labio parece que no lleva absolutamente nada y se van de forma gentil y bueno que los tintes labiales no me disgustan a mí entonces pues por eso pedí un tinte labial me llamó la atención que fuera un tinte labial con un tono news y bueno llevan un aplicador como pues todos los tintes como todos los labiales estos líquidos y vamos a ver qué tal tinte de labios mate con vitamina e una fórmula revolucionaria huele muy bien y para ser un tinte parece un labial que se desliza sobre los labios proporcionando un precioso tinte duradero y que aporta suavidad y color a los labios que tiene un acabado de larga duración y que bueno está en varios tonos tiene textura de labial se nota muy muy jugoso pero no pastoso como los aceites mira una cosa que he descubierto que no me gusta la marca y tal la lleva pegada no la lleva en el cristal grabada sino pegada entonces tú despegas aquí el plastiquito y eso no me gusta no me gusta que se despeguen las marcas me gusta que las marcas se mantengan y que no se borren y que no se pierdan pero bueno el labial o el tinte o lo que sea lo noto muy guay vamos a ver cómo evoluciona y cómo se va con el tiempo y bueno ya estamos terminando ya no os doy más la paliza os dejo ya que os vayáis a vuestros quehaceres hoy sólo me queda un spray fijador que tiene una pinta de aerosol de esto de pintura en aerosol o de laca es el jean profesional mac ac fisher vale 6,49 que es un spray incoloro para el rostro que crea una capa protectora invisible que hará que el maquillaje dura mucho más que extiende la vida de los productos de maquillaje y lo protege contra la abrasión durante horas y bueno que se desmaquilla fácilmente con agua y jabón yo lo voy a agitar y que sea lo que Dios quiera porque esto es una prueba de fuego y más como se me derrita el este de los ojos de aquí abajo la he cagado vamos a cerrarlos laca pura esto es para el rostro seguro spray fijador de maquillaje dice que creará una capa protectora invisible yo me he sentido como si me hubiera pegado un chufletazo de laca y me noto como si me hubiera caído laca la sensación de la laca cuando es en el pelo que es así como pegamentosa como que fija me he quedado así esto yo creo que si tiene brillo esto yo creo que sí que va a fijar el maquillaje durante horas porque además con olor a alcohol pero que si fija el maquillaje y te aguanta durante horas y tú estás buenísima de la muerte horas y horas y horas bienvenido sea todo hay que decirlo pero que me ha sorprendido la textura muy mucho que pelos dios mío bueno comentarme dejadme en comentarios si conocéis la marca Hian si la habéis probado si tenéis productos favoritos mirar yo de aquí esto lo tendré que ver como evoluciona pero la sensación ha sido rara la esta me ha encantado me deja un aspecto luminoso y bastante hidratante la paleta tenía ganas hacía tiempo de ella ya lo había hecho al ojo y me ha re queche chiflado los polvos fijadores y el iluminador packaging preciosos y productos de 10 sin exagerar y esto en packaging hiper baratito super baratito son dos productos de narices los bronceadores para hacer contorno ya habéis visto que es una pasada y esto es una maravilla de esto tengo que hacerme con más tonos la máscara de pestañas está bien peina y voluminiza pero bueno es una máscara sin más pretensiones y tampoco es una maravilla del tal el corrector ya veremos claro con el pegamento que me he hecho encima ya veremos los pliegues pero a primera simple vista me ha re queche chiflado y el este pues me ha dado un toquecillo brillante papalliguístico que me ha encantado lo tengo que probar por arriba porque por arriba quiere quedar como un poquito más elegante de lo que he puesto hoy por abajo y el tinte de labios yo ahora mismo me noto como si no llevara absolutamente nada y sin embargo llevo color los labios además este color nude me parece de lo más llevable bonito y precioso bueno 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 compré todo esto en rebajas hace varios meses y no lo había probado como habré sobrevivido yo sin probar y sin conocer estos productos es que no me lo explico me han encantado los veréis en productos favoritos varias veces posiblemente y bueno ya os dejo que os vayáis a vuestros quehaceres me despido diciendo por supuesto que comentéis por aquí lo que queráis que me encanta siempre el saber lo que opináis de los vídeos saber vuestra edad desde donde me veis las nuevas claro suscribiros las nuevas que me hacéis un gran favor y me hace muchísima ilusión que os suscribáis y las viejas revisar las suscripciones por si acaso os han quitado y si eres nueva una cosa te voy a decir en este canal es imprescindible importantísimo e inexcusable ser feliz como mínimo como mínimo hasta el próximo vídeo chao besitos y hasta siempre bueno no hasta siempre no hasta el próximo vídeo que es dentro de 3 días adiós chao chao